El clásico del fútbol hondureño se juega este sábado desde las 3.30 de la tarde en el Yankel Rosenthal, la cueva del monstruo, Maracón vs. Olimpia. Ambos equipos van con todo en busca del campeonato liguero, el monstruo verde en su casa se respeta, Maracón vs. Olimpia, San Pedrano es el clásico hondureño y se juega en tu casa. Canal 11 comenzará a transmitir desde las 2.30 de la tarde, el fútbol lo vives con nosotros.